de aventura de esta gesta 2019, por eso estamos con el organizador Rodrigo Cubilla. ¿Cómo le va, Rodrigo? ¿Cómo andas, Edwin? Muy bien. Súper bien, un placer, un placer. Contanos un poquito de esta gesta histórica, porque se combina el deporte, la aventura, el ciclismo, algo que está volviendo con todo muy de moda nuestro país, por suerte, porque es salud y, por supuesto, la historia que tiene que ver con nuestro chacra. Así mismo. Bueno, estamos organizando, muchas gracias por la oportunidad, estamos organizando una aventura, realmente, con todas las letras. Es una carrera de aventura, un poco para explicarle a la gente rápidamente, la carrera de aventura es un deporte que se practica en nuestro país hace un poco más de 10 años y combina varias modalidades, pero la principal modalidad es la orientación. El competidor tiene que, con el uso de una brújula y la lectura de mapa, una lectura cartográfica, sin ninguna otra asistencia electrónica, tiene que recorrer por distintos puntos y, bueno, eso lo hace a través del ciclismo, también el trekking, algunas otras actividades outdoor. Y lo hacemos dentro de un campeonato hace varios años, ¿verdad? Que, bueno, tenemos una fecha por mes. ¿Y hay ranking? Hay un ranking, hay un ranking nacional, ¿verdad? Que, bueno, lo estamos realizando cada fecha, una vez al mes. Bueno, esta fecha lo hacemos en el Chaco Central. Y, bueno, lo que nosotros siempre también decimos es que la naturaleza es nuestra cancha. Y, bueno, tratamos nosotros de, a través del deporte, también integrar con, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? La gesta, integrar con parte de la celebración de lo que fue la gesta de la guerra del Chaco y también, obviamente, la conmemoración de la paz del Chaco. Ustedes están acostumbrados a la naturaleza, a estos paisajes increíbles, pero en esta oportunidad creo que es un toque mucho más especial por la fecha misma, ¿verdad? Así mismo, bueno, estamos nosotros trabajando muy de cerca con lo que es la gobernación de Boquerón porque son 200 kilómetros que tienen que recorrer los atletas que van a ser la distancia más larga porque tenemos distintas modalidades. Y, bueno, dentro de ese circuito a recorrer lo que estamos haciendo, estamos integrando distintos sitios históricos, principalmente Fortines, ¿verdad? Como Isla Poí, el Fortín Boquerón, ¿verdad? Fortines históricos y con mucha historia dentro de lo que es nuestra cultura, incluso nacional, ¿verdad? Entonces, va a ser como un toque muy lindo para los deportistas, aparte del desafío del deporte en sí, combinarlo con la historia. Incluso cercanías de Loma Plata, de Noyland también. Exacto, exacto. Vamos a recorrer, o sea, todos estos sitios, de hecho, están rodeando lo que son las colonias menonitas, ¿verdad? Lugares increíbles, maravillosos. No estamos acostumbrados en la región oriental a ver paisajes como estos. Bueno, los alrededores de Loma Plata, alrededor de la ciudad de Filadelfia, Neuland, entonces lugares muy bonitos. Declarado de interés cultural también por la Secretaría de Cultura. Por la Secretaría de Cultura, sí mismo. Bueno, eso también es para nosotros un orgullo, ¿verdad? Que un evento deportivo sea considerado al mismo tiempo un evento cultural porque, bueno, queremos nosotros transmitir también esa experiencia de, bueno, a través del deporte, revalorizar un poco aquello que significó la gesta del Chaco. Y hay varias modalidades. ¿A partir de cuántos kilómetros y hasta cuántos kilómetros serían? Claro. Y las modalidades ranqueables que son para aquellos que están acostumbrados, ¿verdad? Que compiten. Compiten, va de 50 kilómetros, 150 y 200 kilómetros. Pero tenemos modalidades promocionales para aquellos que se quieren lanzar un poco a conocer el deporte. Desde 5 kilómetros ya un trekking cortito, ¿verdad? Para, bueno, sentir un poco el Chaco y la hermosura que tenemos también de biodiversidad allí. 35 kilómetros en trekking y 40 kilómetros combinando trekking con bici. Nosotros le asistimos un poquito a esas personas en estas modalidades para que, bueno, puedan... Lo que pasa es que no es muy sencillo el tema de la lectura cartográfica. Para diferentes conocimientos puede ser que necesiten una mayor asistencia. Pero los asistimos y, bueno, los invitamos a que se sumen al deporte. Bueno, tenemos nosotros una página. La organización es Ñandupe. El nombre de la organización. Tenemos una página web, nandupe.com.py. Allí tienen toda la información y, obviamente, las redes sociales, que hoy son un medio de comunicación muy importante. En Facebook y en Instagram también, como Ñandupe, nos pueden encontrar. Y, bueno, toda la información ahí. Sí, aparte también, a través del WhatsApp, 0981-665588. Toda la información podemos transmitir. Qué fácil, 0981-665588. Así mismo. Sencillito. Bueno, reiteramos la fecha, por favor, Rodrigo. El 16 de junio, a las 9 de la mañana, hacemos la salida del campamento Laguna Capitán. Y, bueno, a partir de ahí, lo que le lleve a los corredores finalizar. Y, generalmente, sería el domingo, en horas del mediodía, estaríamos finalizando con esta competencia. Bueno, perfecto, Rodrigo. Un placer, sí. Gracias a ti. Que sea un éxito y gracias por conmemorar la paz del Chaco también. Y, por supuesto, fomentar esta aventura sobre dos ruedas. Bien, bien sana para toda la familia también. Y para la gente que está ranqueada, que está compitiendo. Competencia, aventura y una cuestión también social en nuestro país. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a usted. Está hecha la invitación.